Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Fuga del Niño Luché Nos acompañe Dolores Espeja, ella es asesora de la Autoridad de Aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y hoy Elena Com trabaja en materia de derechos comunicacionales de las infancias y adolescencias. Para eso tiene un área específica que es el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, del cual es coordinadora Dolores. Muchísimas gracias Dolores por compartir con nosotros hoy en Café con Luber. Contanos un poquito, desde que ha asumido esta nueva gestión, cómo están haciendo que la Ley de Servicios Audiovisuales, que fue cuestionada en algunos aspectos, pero en este aspecto que tiene que ver con las niñeces, con las infancias y las adolescencias, que es algo que hay consenso social y tendría que ser una política de Estado, ¿cómo están trabajando con este tema? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes María José y la audiencia. Mira, vos justamente dijiste que la ley sufrió algunas mutilaciones en la gestión anterior, sobre todo en cuestiones vinculadas con la desconcentración, que es fundamental para que su aplicación sea verdaderamente efectiva, pero aún así muchos de los artículos que protegen especialmente y promueven los derechos de las infancias y adolescencias y de otros colectivos o sectores sociales con legislación específica que los ampara, eso se mantuvo afortunadamente y bueno, es responsabilidad de todos y todes quienes estamos de alguna manera en el ámbito de la comunicación, en los distintos roles, velar por su cumplimiento. ¿Qué es lo que hace concretamente el CONACAI? Digamos, difunde los derechos de las niñas, educa a quienes están en los medios de comunicación, sanciona a quienes infringen normas básicas vinculadas con la ética o cuando hay situaciones de exhibición de menores o de niños, niñas, adolescentes, ahora vemos muchísimas cuestiones vinculadas a la represión policial, vemos cuestiones vinculadas a la estigmatización de niños, niñas, adolescentes, jóvenes. ¿Cómo actúan ustedes en estos casos? ¿Cuáles son las situaciones más frecuentes que ustedes tienen que abordar y cómo lo hacen? Nosotros no tenemos capacidad sancionatoria, pero sí la tiene el Ente Nacional de Comunicaciones, que es la Autoridad de Aplicación de la Ley, y nosotros lo que hacemos, bueno, yo formo parte del ENACOM porque la coordinación funciona en la órbita del organismo, pero el Consejo está compuesto por representantes, es plural, es multisectorial, es federal, está compuesto, mira, por representantes de universidades, de sectores de la producción, de gremios docentes, de otros organismos nacionales, de representaciones de gobiernos provinciales, la verdad que es muy, y de organizaciones de la sociedad civil, es una representación muy amplia, muy heterogénea, y estos puntos de vista confluyen para el diseño, para orientar, digamos, el diseño de políticas públicas en esta materia, para poner en práctica por parte del ENACOM, ¿no? Nosotros cuando hacemos todo de lo que vos me preguntabas, salvo sancionar directamente, digamos, lo que hacemos, cuando hay una vulneración, lo que hacemos es manifestarnos públicamente, ¿no? Entonces hacemos declaraciones, eso para la coyuntura, digamos, pero también, y lo que hacemos permanentemente, son encuentros de capacitación y de sensibilización en materia de derechos de las infancias y de adolescencias, con todos los sectores vinculados a la comunicación, con profesionales. ¿Ha habido una evolución favorable a lo largo de todos estos años, desde la vigencia de la convención, desde la creación de este organismo, o ves que, al contrario, se va volviendo más estigmatizante, más violento, o es un mix? Mirá, hubo de todo. A ver, por supuesto evolucionamos a medida que logramos que la legislación tiene mucho que ver con las demandas sociales de distintos sectores y de alguna manera vamos conquistando esos derechos o logrando que se garanticen. Pero lo cierto es que hay idas y vueltas. Por ejemplo, sin ir más lejos, en la gestión de gobierno anterior, el CONACAI no funcionó. Si bien formaba parte de la ley, porque está en su artículo 17, estuvo sin actividad. Y lo cual, para todos los representantes del espacio, esto significó un retroceso, digamos. Coincidimos en el retroceso que significó haber estado casi cuatro años sin funciones, porque es el órgano que un poco garantiza esta confluencia y esta presencia para modificar hábitos vulneratorios, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, en paralelo, el avance tecnológico, la multipantalla, la cuestión de las comunicaciones que ya, digamos, exceden las modalidades tradicionales y se retroalimentan en distintos circuitos y se viralizan las intervenciones, las noticias y los enfoques, si no son, digamos, si las coberturas no son con enfoque de derechos, eso también, digamos, se viraliza el maltratamiento, ¿no? Entonces, la verdad que hay mayor conciencia, creo yo, en bastos sectores de la población, pero al mismo tiempo hay circunstancias y coyunturas que hacen que se vuelva un poco, se retrotraiga un poco la situación a momentos anteriores, digamos. Bueno, ese es el trabajo diario. Contanos algunos casos concretos de circunstancias o situaciones de vulneración de derechos en los que ustedes hayan intervenido y hayan logrado modificar alguna realidad, alguna conducta. Mirá, nosotros, como te digo, eso, después el caminito, en todo caso, sancionatorio, lo lleva adelante el ENACOM y antes lo hacía el ASCA, pero... ¿Pero recordás de algo de lo que ustedes hayan intervenido que haya terminado en una sanción? ¿O ponen multas, pero los medios igual siguen haciendo cosas que no están bien? ¿O es un problema de los periodistas, de los medios? ¿La pantalla caliente les exige estas cuestiones? ¿O en realidad se puede tener una pantalla con un alto rating sin necesidad de agraviar, discriminar y ser violento? Y nos parece eso, María José, digamos que la instancia de sancionatoria es la última ratio, ¿no? Se supone, lo importante es que podamos trabajar de esta manera de carácter preventivo, ¿no? Es decir, poder mantener, realizar articulaciones con los canales, con los profesionales, para poder ir modificando este modo de abordaje, porque perfectamente se puede informar, es decir, cumplir con el derecho a la información de la ciudadanía sin vulnerar derechos de nadie, en particular los derechos de los niños y niñas que están especialmente protegidos, ¿no? Es decir, hay muchos modos de abordar el tema, incluso de profundizar en los fenómenos, de contextualizar, de decir, bueno, de hacer un aporte para que, desde los medios, para que se modifiquen situaciones que pueden ser problemáticas sociales, de verdad que tendrían un rol muy importante que llevar adelante. Nosotras tenemos una larga trayectoria, desde hace muchos años entregamos los premios Lola Mora, acá en la ciudad de Buenos Aires, que se hace desde el gobierno de la ciudad, pero es una iniciativa que arranca hace muchísimos años desde la sociedad civil y ha atravesado distintos gobiernos, entonces allí se premian buenas prácticas y a veces también, viste que también en las marchas del orgullo LGBT hay como un aplausómetro y hay casos de abucheo, bueno, ¿hay algo parecido por parte del ENACOM o de tu organismo para señalar buenas prácticas, premiar y promover y castigar, no desde el punto de vista sancionatorio, sino tal vez desde el ranking de las peores cosas que vimos en la televisión? Nosotros no lo, no, que yo sepa no realizamos nada de eso, pero sí puedo recordar en otra época tuvimos los premios construyendo ciudadanía, donde el CONACAI también tenía una participación particular para premiar producciones dedicadas a las infancias y adolescencias, porque eso también es otro de nuestros objetivos, que es fomentar la producción de contenidos dedicados. De hecho, te cuento que, por ejemplo, durante, de un informe que elaboró el ENACOM, durante el 2020, que era un momento muy álgido de la pandemia y los chicos estaban muy expuestos a las pantallas permanentemente, en casa, todo el tiempo y todo su vínculo era a través de las pantallas, las señales de TV abierta al alcance nacional no llegaron al 6% de su programación dedicada a las infancias y adolescencias, y eso porque en este porcentaje hay que considerar que estaba la grilla de la televisión pública con el programa Seguimos Educando, que era para promover los trayectos educativos, ¿no? Dar continuidad. Es decir que, imaginate que sin esos contenidos, no sé qué porcentaje, de qué porcentaje de la programación de la TV abierta al alcance nacional estaríamos hablando dedicada a las infancias. Es decir, falta mucho. En ese sentido, sí, nosotros estamos estableciendo, nos volvimos a poner en funcionamiento en pandemia, justamente, ¿no? Cuando cambió la gestión y estamos planificando para el año que viene, una entrega de unos reconocimientos a producciones de carácter federal para programas dedicados a las infancias y que incluso también que los puedan tener a los chicos y las chicas como protagonistas, ¿no? No solo dirigidos a esas audiencias, sino que puedan ellos ahí encontrar un rol activo y que se escuchen sus voces, digamos. Bueno, te agradecemos muchísimo. Era Dolores Espeja, coordinadora del Consejo Asesor de Comunicación Audiovisual y la Infancia de LENACOM. Muchísimas gracias y, bueno, como siempre, otra aliada más de las niñas y las adolescentes primero. Gracias. Muchas gracias, María José. Estamos en contacto para lo que quieran. Un abrazo. Con más Café con Luber. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.